El cortejo fúnebre salió de la casa del deportista, sus compañeros en el equipo de la segunda división del fútbol profesional, llevaron el féretro hasta la plaza y luego a la cancha de fútbol del municipio donde se le hizo un sentido homenaje. De Ávila Fontalbo tenía 22 años, era defensa central del Unión Autónoma Fútbol Club y fue ultimado cuando se encontraba en un bar de la zona de Prado Mar, en el municipio de Puerto Colombia. En el mismo episodio resultó herido de gravedad el jugador Erly Alcázar, también al servicio de la escuadra universitaria. Gracias por ver el video.